El miedo que produce el lugar en donde no se puede recibir... Sí, sé lo que es. Tengo derecho a saber algo más de ti. No tengo nada. ¡Mentira! Te quedas todo el tiempo encerrado en tu consulta. Te agradezco tu preocupación, Daniel. A ver, a ver, espera. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? No quiero que malgastes tus energías en mí. Dímelo. ¿Quién es la Isabel? Mi madre. ¿Quién guarda tantas velas en su casa? Debe tener mucho miedo. ¿Quién se encierra su consulta todo el tiempo también? Yo casi no te veo. ¿De qué se murió? Cierra los ojos, Paula. Aprovecha. Siempre lleva esa mirada tan... Culiada. Quizás me vea así cuando estoy pensando. Pero tiene una de ellas. ¿Puedo ser sincero contigo? Me cae mucho mejor en la oscuridad. No. Pero mi madre... Después, diré que hay un niño sí. Gracias, señora. Ya. Oye. ¡Suscríbete! 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 Disculpa ¿Me vas a invitar un té? Disculpa Tengo una entrevista a trabajo Ay, pero qué bueno Te felicito Gracias ¿Y a qué trabajo postulaste? ¿Están buscando dibujantes de cómics para una película animada? No es muy común acá, pero me imagino que les sale más barato Y bueno, ¿qué es? Nunca me comentaste que dibujaba cómics ¿No te conté? Bueno, si para algo me sirvió arquitectura fue para darme cuenta que me gustaba dibujar Y para conocer a Marco También Tengo unos dibujos todavía ¿Míos? ¿Puedo verlos? No creo que te gusten mucho Son muy realistas Digamos que lo hice después de una sesión que salí furioso contigo ¿Lo sintiaste tan bien? No Uno Es que me quedo tan bueno, Paula Es que me quedo tan bueno, Paula Toma ¿Está en mí? Sí Gracias Púntalo Te quedas muy bien Te pusiste colorá Oye, Paula Mira, mírame Mira por la ventana Mira por la ventana No voy a ir Siempre puedes irte cuando quieras Pero no voy a volver ¿Estás seguro? Sí Creo haberlo escuchado antes Sí sé Ya no necesito venir Te deseo mucha suerte Gracias 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 ¿Qué pasa? Esa noche Paula se tomó todas las pastillas que encontró Murió Así reía Así lloraba No me levanto en semanas Gracias 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 Gracias